Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tengo un invitado muy especial, ya que es de mi tierra y de Albacete y es un auténtico crack, sobre todo de la lectura. Buenas tardes Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes Rodri, un placer. Nada, sí, sí, ya tenía ganas de pillarte por banda, pero claro, como ya tienes tanta gira, tanta historia y demás que luego contaras aquí en la entrevista, pues no había momento, no había momento. Nos ha costado, nos ha costado, pero ha merecido la pena. Vale, pues oye, un placer tenerte aquí Jesús y nada, para que la gente te conozca un poco más y primera gran pregunta que siempre hago yo a todos mis invitados es ¿quién es Jesús o en Rubia? Pero sobre todo, ¿de dónde viene antes de llegar hasta dónde estás ahora? Que luego contaremos. Bien, me gusta contestar a esta pregunta que suele ser de las primeras que me soléis hacer, diciendo ¿quién es Jesús o en Rubia? Y suelo contestar que realmente no sé quién soy y que en ese camino estoy, estoy en la búsqueda de quién soy, qué he venido a hacer aquí y como has matizado de dónde vengo, pues entonces te voy a contar de dónde vengo para que se me pueda ubicar. Soy de Albacete y siempre me dediqué al fútbol, jugué en todas las categorías inferiores, nunca estudié, nunca me interesó lo más mínimo los libros y bueno, pues es que pensaba que iba a ser futbolista profesional, que iba a vivir de ello y bueno, pues con 19 años me llamaron al club, me dijeron que no tenía el nivel suficiente para pasar al primer equipo y ahí fue donde mi primer quiebre mental de decir, hostia, que esto no es lo que esperaba, que ahora, ahora qué, ahora qué. Me fui a jugar a tercera división y a partir de ahí, bueno, empecé a ganar dinero, vivía con mis padres y bueno, pues decía, bueno, pues parece que no va mal la cosa, pero a los tres meses de estar así, mi padre me cogió, me llamó y me dijo, por aquí no, por aquí no vamos bien. Me dijo, te hemos respetado, te hemos apoyado toda tu vida, que no hayas querido estudiar, que tu ilusión era el fútbol, ahora ya eres mayor de edad, sigues viviendo en casa, así que si quieres seguir aquí, pues tienes que aportar dinero, te tienes que buscar un trabajo, aportar dinero a casa y si no quieres, no pasa nada, eres mayor de edad, ahí tienes la puerta, te vas y haces tu vida, que ya eres mayorcito. En ese momento me dispuse a buscar trabajo, porque yo iba a entrenar por las tardes y las mañanas las tenía libres y busqué trabajo, esto era 1999, y busqué trabajo en una cafetería, en el periódico, en la parte de atrás y el primer trabajo que encontré, la primera entrevista a la que fui, fue en un hotel y era una reunión con mucha gente y tenía que ver con una empresa de venta directa, de productos naturales y demás. Y bueno, pues empecé en aquello, empecé en aquello y me sorprendió mucho, porque aprendí mucho sobre las relaciones, sobre las personas, sobre la venta, pero me sorprendió que en aquella empresa había personas ganando tantísimo, tantísimo dinero en un mes, como mis dos padres no ganaban en todo un año, siendo mi madre profesora de educación física y mi padre trabajaba como informático en la banca. Pues había personas que ganaban en un mes, lo que ellos dos juntos no ganaban en un año. Y entonces aquello me fundió los plomos por completo y fue mi primer quiebre mental con respecto al dinero y cómo ganarse la vida ahí fuera. Dije, hay algo que no me han contado, hay algo que he desconocido, no es solo la fórmula de estudiar una carrera, sácate de un trabajo, fíjate de todo esto. Así que a partir de ahí empezó, bueno, pues siempre digo que aquella empresa marcó el Jesús Sonrubia que hoy soy. Vale, y entonces ahí empezaste con la venta directa y demás y hacer de comercial. Típico puerta fría y curtirte en la calle tocando puertas, ¿no? Totalmente. O sea, todos los días salía a vender, formé mi propio equipo con 19 años, con 19 años iba con traje y corbata, parecía como los testigos de Jehová. Claro, ahora, vamos, hace años que tiré los trajes del armario y dije, pero qué cojones fuera de mí. No, 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 no. Pero sí es cierto que aquella experiencia me moldeó totalmente y me di cuenta que el dinero está en la calle, que el dinero está en las relaciones, que cuanto mejor relaciones tienes, más facilidades, porque a la gente nos gusta hacer negocio, gente en la que confiamos, gente con la que tenemos trato. Hacemos antes negocios con esta gente que con un desconocido. Claro, no, no, eso está claro. Y luego, claro, luego también tuviste, claro, yo lo sé porque te conozco, pero luego tuviste época de bares, ¿no? De tener bares o ser socio o, ¿no? Un poco el mundo de la noche, ¿no? Que es un poquito... Tiene sus pros y sus contras. Sí, mira, con 19 años empiezo en esta empresa y me cambia por completo. Entonces, en ese momento, yo paso tres años en esa empresa, después decido dejarlo por diferentes motivos, pero mi mindset ya ha cambiado por completo. Y ahí empiezo a buscar trabajos. Me buscaba trabajos por la mañana, una media jornada, para tener como un fijo y por las tardes buscaba trabajos que fuera de comercial, a comisión, porque entendí que podía ganar más pasta. Y durante ese tiempo, pues mi madre, mis amigos, porque cambiaba mucho de trabajo, me decían, sienta la cabeza, sácate el acceso de mayores de edad para la universidad y céntrate, búscate un trabajo fijo, lo típico, ¿no? Pero yo ahí RQR. No sabía muy bien dónde iba, pero sí tenía muy claro lo que no quería. Y lo que no quería era precisamente eso. Ese trabajo fijo, ese puesto fijo. Yo no quería eso, porque había visto que había otras oportunidades. Entonces, era como, ¿cuándo vas a sentar la cabeza? Déjate los pájaros. Y fueron pasando los años, desde los 19 hasta los 28, 9 años, en los que parecía que nada estaba pasando. Entre medias, yo empecé a trabajar desde los 19 años también en la noche, los fines de semana, poniendo copas. Yo siempre digo que en estos 9 años, la vez que menos fuentes de ingresos tuve eran 3. Yo al menos ganaba dinero de 3 formas. Y llegué a tener hasta 4 formas de ingresos, ¿no? Porque podía hacer diferentes cosas. Jugaba al fútbol, ganaba dinero. Trabajaba en la noche, ganaba dinero. Y luego tenía un par de trabajos normalmente. Uno fijo por la mañana y otro a comisión, vendiendo lo que se me ocurriera, ¿no? Que se pusiera de la noche. Y con 28 años, después de 9 años, cuando parecía que nada estaba pasando, pues me ofrecieron ser encargado de un local de copas de la ciudad. Y lo que para otra persona hubiera sido pasar de camarero, ganar 30 o 40 euros la noche, a ganar un poquito más en la noche, con las mujeres, el alcohol, la droga, pues lo que pudiera haber sido como mi perdición, para mí, yo aquello me lo tomé como mi gran oportunidad. Como ese momento que estaba esperando durante 9 años que parecía que nada estaba pasando, pues me estaba preparando para eso. Así que me lo tomé como si fuera mi negocio. Fue tal el éxito que a los 6 meses las personas que regentaban el negocio me hicieron socio. Porque veían que si no, iba a montar yo por mi cuenta. Me hicieron socio y desde ese momento, dos años después, había montado 13 empresas, tenía más de 30 socios y estaba facturando 3 millones y medio, casi 4 millones al año con esas empresas. Vamos, en Albacete todo el mundo era como el rey Midas. Todo el mundo quería estar cerca de mí. Total. Todo el mundo quería hacer negocios conmigo. Todo el mundo me pedía opinión. Pero ¿sabes qué? Que yo siempre he dicho, y más con el paso del tiempo, que yo tenía mucha actitud con C. Es algo que me caracteriza. Pero tenía 0, y digo 0 es 0, aptitud con P, habilidades, conocimientos de cómo gestionar un negocio. Y si no sabía cómo gestionar un negocio, imagínate 13, como llegué a tener 13. No venía de gente de dinero, de familia de dinero, de padres empresarios, nada, nada, nada. Entonces mi conocimiento y mi relación con el dinero, con los negocios, era nula. Entonces yo tenía mucha actitud y montaba negocios porque me encantaba, pero luego gestionarlos, llevarlos y hacerlos crecer, es otro cantar. Y entonces ahí, claro, estás en la cúspide de la ola y de repente, ¿qué pasó? Pues pasó lo inevitable. Lo inevitable que en aquel momento yo era incapaz de entenderlo. Pero siempre pongo el mismo ejemplo. Un malabarista es capaz de tener tantas pelotas en el aire, como bolos o lo que haga, según el entrenamiento, la habilidad que haya gestionado y que haya entrenado para ser capaz de ello. Como yo no tenía esa habilidad ni de un negocio, pues imagínate 13, todo se derrumbó. No solo perdí el dinero que había ganado durante esos años anteriores, sino que además me endeudé en un millón de euros. ¿Un millón de pavos? Un millón de euros. Un millón de euros. No sabía dónde meterme, no sabía dónde estaba, no sabía cómo había llegado a esa situación. Y pasó un año y medio en el que solo pasó el tiempo. Ese año y medio. Seguía debiendo ese millón de euros. No te voy a decir que estaba depresivo, porque nunca fue al médico. Lo cierto es que no quería salir a la calle y tenía que salir, porque tenía que gestionar esos negocios y tratar de salir adelante como fuera. Y además, en un negocio donde no paras de ver gente. En un negocio donde estás con la gente, la gente está de fiesta, la gente sabe lo que ha pasado, la gente habla, tienes que saludar a la gente, que sabes que te está poniendo a caer de un burro y que no entiende qué ha pasado. Pero juzgar sabemos que es el deporte nacional y tenía que seguir ahí. Pero no había pasado nada. Y al año y medio, un amigo me envió un vídeo de YouTube donde una persona hablaba de diferentes cosas y me conectó con esa parte mía anterior de la actitud y de que tenía que... Bueno, pues que todo estaba a mí, que era cuestión de trabajar y enfocarse en la solución en vez de tener problema. Hasta el momento yo solo veía problema, problema, problema y como estaba ahí, pues no estaba buscando soluciones. Entonces, a partir de ese momento me vi todos los vídeos de esta persona, después fui a una formación suya, vendía una formación de negocios y yo dije, esto es lo que yo necesito. O sea, yo necesito formarme. Yo necesito ser mejor de lo que era antes para no cometer los mismos errores. Entonces, ahí me hice una promesa en 2015 y es me voy a dedicar en cuerpo y alma cada día a ser mejor persona y mejor profesional. Empecé a leer. Este mentor me inculcó la lectura. Hasta el momento no había leído nada y empecé a leerme un libro a la semana. Empecé a levantarme a las seis de la mañana que eran normalmente las horas a las que me acostaba y en condiciones no muy óptimas. O sea, tú imagínate el cambio tan radical. El cambio. Empecé a leerme un libro a la semana y conforme fueron pasando las semanas yo me empezaba a notar distinto. Me empezaba a notar con otra energía. Me notaba que salía a la calle con otra actitud y que estaba enfocándome en las soluciones. También en aquel momento tuve una conversación sincera conmigo y dije esto no puede seguir así. Entonces, sí porque durante ese periodo de tiempo de ese año y medio que estuve ahí que te decía que no sabía que no era depresivo porque no había ido pero lo cierto es que en varias ocasiones pensé en quitarme la vida porque no veía solución. Y en varias ocasiones yo iba por la autovía y si iba solo en el coche pues me aparecían pensamientos del estilo de bueno, si ahora llega esta curva y no tuerzo y voy a toda leche me despido de esto y hasta luego y aquí no pasa nada. Entonces en 2015 tuve esa conversación conmigo y dije mira tío tienes que decidir o haces eso que has pensado en alguna ocasión y te quitas de en medio y ya está ya no hay más sufrimiento o vas a por la solución y la solución a pagar un millón de euros no es nada fácil y la solución de ir a pagar un millón de euros las decisiones que vas a tomar cómo vas a actuar mucha gente no va a entender el por qué hace las cosas pero a ti eso te la tiene que traer al pairo porque tienes que ser muy determinado si quieres llegar a terminar de salir de esa deuda ¿no? entonces tomé decisiones y empecé a actuar enfocándome en cómo encontrar la solución porque además la solución no era un trabajo ni siquiera de ganar dos mil o tres mil euros explícate para pagar un millón de euros tienes que generar mucho mucho dinero pero fue mi decisión así que empecé pues eso con las lecturas empecé a formarme con los mejores a nivel nacional internacional por todo el mundo sin tener dinero iba sacando dinero del negocio para pagar las formaciones tirar tarjetas eso te iba a decir de dónde sacabas el dinero para formaciones con los mejores que supongo que no serían nada baratas así es desde 2015 a 2020 la inversión superaba los doscientos mil euros en formación doscientos mil euros en formación formación en cinco años debiendo un millón de euros imagínate pero hiciste ya topalante claro yo dije es que no hay otra salida yo lo entendí muy rápidamente y dije la única forma es que yo me convierta en la mejor versión que pueda ser que sea capaz de generar ese dinero y más porque si no ¿y cómo lo voy a hacer? pues tengo que apalancarme de los mejores y entonces empecé a formarme y muchas veces no tenía ni siquiera el dinero pues lo sacaba del negocio o de las tarjetas lo reponía entre medias generé un negocio que me generó bastante dinero aunque luego me volvía a caer en el mismo patrón ¿vale? pero fui saliendo adelante fui saliendo adelante aunque parecía que no estaba pasando nada porque la deuda no bajaba sustancialmente iba pagando algo pero este no es el camino pero yo sí iba pasando el tiempo o los años y sentía que algo estaba cambiando en mí totalmente o sea yo me estaba transformando en una persona totalmente diferente físicamente las personas que me conocían me podían ver la misma persona pero internamente yo no era absolutamente el mismo conforme iban pasando los meses los años seguía leyéndome ese libro a la semana libro a la semana y un profesor de un máster dijo que se leía un libro al día en 2015 y decía que se leía un libro al día yo ya me estaba enamorando de la lectura no tanto por el contenido sino por lo que estaba haciendo en mí como hacía que yo me sintiera cada día por el simple hecho de dedicar una hora hora y media a leer y dije como cojones este tío se lee un libro al día no tengo la más remota idea pero yo decía este tío no tiene que trabajar y aún así me parecía asombroso leerse un día un libro en un día pero yo en aquel momento dije me dije a mí mismo no sé cómo ni cuándo pero algún día seré capaz de hacerlo y ahí se quedó 2015 seguía leyendo un libro a la semana y no fue hasta 2018 que conocí a mi maestra Nora Beltrán colombiana que me enseñó una técnica que te permitía leer un libro no en un día sino en una hora en una hora en una hora y ahí es donde todo cambió y aceleró el proceso o sea de 2015 a 2018 económicamente no pasó absolutamente nada si estaban pasando cosas obviamente de todo lo que estaba leyendo en mi persona como te decía pero cuando empecé a leerme un libro diario todo lo cambió y había días que me leía tres y cinco libros y esto cambió por completo o sea esa transformación esa evolución a nivel personal ahí sí que yo sentí como ese salto cualitativo en todo lo que tiene que ver con tu persona contigo lo que pasa es que entiendo que o sea aquí evidentemente la historia es el poder de la lectura al máximo nivel pero claro yo creo que es muy importante lo que estás diciendo tú hay que leerse empezaste a leer una barbaridad pero notaste que había un cambio porque supongo que aplicarías todo lo que empezaste a leer que eso es una cosa que yo creo que le falta a mucha gente vale aquí hay varios factores uno obviamente de qué serviría leer pudieras pensar de qué sirve serviría leer si no aplicas obviamente si leemos es para adquirir un conocimiento y queremos aplicarlo para hacernos mejor en un área concreta por eso elegimos un Kelly vale está bien pero más allá de eso yo siempre digo que el gran beneficio de la lectura para mí y es lo que trato de inculcar a mis alumnos es que el tener el hábito de leer cada día cada día cada día hace y provoca que tú te transformes que tú cambies tu manera de relacionarte contigo mismo primero que es la relación más importante cuáles son tus miedos cómo te relacionas con tu ego cómo te relacionas con las quejas los juicios y empiezas a ver cómo tus relaciones cambian contigo mismo y con las de todo tu entorno y se vuelven mucho mejores en el día a día y esto va haciendo parece que no está pasando nada pero va haciendo pozo haciendo ahí entonces 2018 no pasa nada yo ese año me propuse que a finales de diciembre que es la temporada alta de la hostelería de copas yo dije es como un tercio de la temporada y dije después de aquí ya me quedaban dos negocios de todos los que llegué a tener y dije sea como sea cuando pase la navidad cierro si soy capaz de traspasarlo y coger algo de dinero y para pagar la deuda perfecto si no fue como un punto de inflación basta ya sentía que no aguantaba más ahí así que cuando pasó diciembre en enero del 2019 yo solo tenía un sentimiento muy fuerte de estar un año encerrado en casa con los libros es decir que todavía no tenía como narices pagar ese millón de euros que no se debía al millón ya se debía algo menos estaría en 700 y pico 800 pero se debía muchísimo dinero pero tenía muy claro que por ahí no era era como siento la necesidad de salir de la fórmula que hasta ahora he conocido para generar dinero que mi energía ya no está ahí y no estoy siendo capaz de ganar lo suficiente como para revertir esa situación así que corto y tenía un sentimiento muy fuerte de no saber hacia dónde ir pero sí de estar encerrado en los libros en casa con los libros leyendo todos los días pero claro me encierro en casa y cómo vas a ganar dinero porque ya no te hablo de pagar la deuda o sea dije este año me voy a olvidar de pagar la deuda pero tengo unos gastos mínimos para vivir alquiler hipoteca para tener un piso mi hija pasar la manutención y entonces dije voy a lo mínimo y entonces hablé con un amigo que tiene una empresa de protección de datos y le dije mira quiero hacer esto quiero estar en casa como conozco mucha gente he pensado en venderte tu servicio pero solo quiero comisión dime cuánto me pagas por vender los productos y yo voy a salir cuando a mí me dé la gana no quiero que me obligues ni a ir a la oficina ni nada y cuando yo necesito dinero saldré aceptó hice una primera batida en esa primera batida con las comisiones que habíamos pactado creo que fueron como unos 8000 euros de comisión lo que me tenía que pagar y con eso yo dije con esto tengo para 4 o 5 meses fácil para no tener que hacer nada no pagar deuda pero de poder quedarme con los libros que era un sentimiento muy fuerte que tenía así que eso hice y ahí recordé que mi maestra me había dicho que la mejor manera de aprender algo es cuando lo enseñamos cuando somos capaces de explicarlo y entonces como yo me estaba leyendo esos libros diarios dije vale ¿cómo puedo potenciar el conocimiento que estoy leyendo en los libros? pues ella me dijo en su momento cuéntaselo a un amigo cada vez que te leas un libro se lo cuentas a un amigo y yo dije vale y cuéntase esta historia para que seamos conscientes de la importancia de los pensamientos que pasan por nuestra cabeza que muchas veces no le damos la más mínima importancia y fíjate a dónde nos pueden llegar a llevar y si son importantes porque yo me acordé de lo que mi maestra me dijo de contárselo a un amigo y acto seguido mi reflexión fue vale yo me estoy leyendo un libro al día a veces más ¿cómo voy a ir cada día a contárselo a un amigo? en una ciudad como Albacete donde me había pasado lo que me había pasado me van a tachar de loco van a decir ya viene el loco de los libros van a cruzar de acera esto lo cuentas un poco a modo guasa pero es un pensamiento real que pasó por mi mente y este pensamiento real me llevó a otro ¿cómo puedo evitar hacer esto? y tener el mismo resultado y entonces dije me puedo grabar con el móvil se lo estoy contando por lo tanto el efecto es el mismo queda grabado lo subo a YouTube ¿quién va a ver mis vídeos de YouTube? pero me sirven a mí para verlos cuando quiera y si alguien lo ve si le sirven los tips que cuento o para discernir si comprar el libro o no pues estupendo fíjate de ese pensamiento inicial me llevó a hacerme ese canal de YouTube a los dos meses de estar subiendo vídeos todos los días la gente empezó a pedirme que le enseñara a leer como yo lo hacía porque veía que todos los días subía un vídeo todos los días un vídeo todos los días un vídeo vale vale que bueno entonces en ese momento la gente empieza a pedirme que les enseñe ¿cuál crees que era mi contestación? estaba sin blanca claro yo les decía no, no, no yo esto no sé hacerlo o sea yo lo hago pero yo no y les mandaba a mi maestra a tu maestra el síndrome del impostor nosotros para hacer ¿cómo voy a enseñar yo a leer rápido? que no tengo estudios pero lo cierto es que yo lo estaba aplicando cada día había investigado mucho sobre lectura rápida sobre el cerebro estaba en disposición total de hacerlo pues estuve prácticamente todo 2019 diciéndole que no a la gente la gente y estaba arruinado o sea lo tenía enfrente de mi amor y decía que no que no que no que no por miedo por ese síndrome del impostor y la gente me decía Jesús que te dejes de rollo hubo personas que se fueron con mi maestra y otra mucha gente decía Jesús que no cuando decidas hacerlo me llamas que lo hago ¿y en qué momento dijiste lo voy a hacer? me la o sea estoy preparado venga fuera el síndrome del impostor otra conversación contigo de decir venga va Jesús pues tiene una historia bueno que para mí tiene mucho sentimiento emocional y es que bueno pasando los meses y para finales después del verano un amigo de Murcia que tampoco estaba trabajando un buen momento no económico sino emocional su expareja me dijo que estaba yendo a una terapeuta de sesiones de hipnosis y que le estaba yendo muy bien que por qué no iba para ver y desbloquear esta parte que tenía yo con el dinero que tenía que haber algo ahí que a él le estaba funcionando y que creía que me podía ir muy bien así que tenía que ir a 150 kilómetros de mi casa fui hice una sesión no pasó nada septiembre de 2019 a las dos semanas vuelvo a ir vale una sesión no pasa nada y a la tercera sesión un mes y medio después estábamos haciendo una regresión guiada por ella y yo con los ojos cerrados y demás y entonces me dice vas a bajar unas escaleras y se te va a aparecer como un ser de luz me dijo y dice puede ser que sea alguien que conozcas que no conozcas puede ser que esté vivo que no esté vivo puede ser que te diga algo o puede ser que no te diga nada vale en aquel momento a mí se me pareció mi abuelo mi abuelo que murió cuando yo tenía 5 años he de decir que mi relación en este caso con mi abuelo fue nula te podía decir o sea yo tengo muy vagos recuerdos y si tengo recuerdos es de miedo me daba miedo porque el pobre hombre tenía las piernas llenas de aparatos de hierro estaba cojo y tenía estaba operado de la garganta y tenía que apretar para hablar y a mí me daba miedo murió cuando yo tenía 5 años o sea mi percepción era como niño era de miedo y nunca tuve un trato como por ejemplo puedo sentir que mi hija tiene con su abuelo que es devoción yo no yo no he tenido eso entonces se apareció mi abuelo y solo me dijo una palabra y es esta que llevo aquí confía 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 solo me dijo confía yo salí de aquella sesión volví a casa a 250 kilómetros y me encerré y con la aplicación Canva me hice el cartel del curso de la formación lector voraz y le puse un precio le puse fecha tres meses después o sea no estaba creada pero yo hice cartel puse fecha dije dónde iba a ser el precio y lo empecé a compartir por los grupos de gente con las que yo había ido a formaciones y la gente que me estaba pidiendo porque veía mi canal de youtube que quería que le informara pero eran casi todos compañeros de otros cursos fíjate meses diciendo que no doy el paso y a los tres minutos tengo el primer ingreso es decir que el ticket era de mil euros o sea pasé de cero a un ticket de mil euros sin haber hecho formación nunca antes tres minutos primer ingreso diez minutos segundo ingreso diecisiete personas me ingresaron para hacer la primera formación no podía creerlo o sea increíble y cuando cuento esta historia de mi abuelo vuelvo a lo mismo que lo del pensamiento porque aquí puede haber gente más este yo no creo en estas cosas es que da igual que creas o que no da igual que esto fuera real o no fuera real eso es una mierda lo importante es lo que tú haces con lo que pasa por tu mente el valor que tú le das a mí me importa una mierda lo que crea que me esté escuchando y quiero que se entienda esto lo importante es cuando lo que nosotros queremos si crees que algo es malo para ti lo va a ser si crees que algo es bueno pues lo será o habrá más probabilidades de entonces esto es lo que en mi mente apareció aquello da igual que sea real o no pasó por mi mente y como me lo creí salí de ahí y tomé acción que llevaba meses sin tomarla pude contra mi síndrome del impostor tomé acción y hoy en día pues hice aquella primera formación con 17 aquellas 17 personas salieron maravilladas después de aprender a leer ese libro en 50 minutos leyeron en 3 días y medio algunos 13-14 libros en esos 3 días y medio salieron tan alucinados que en las siguientes dos semanas ellos mismos me habían vendido 40 tickets ya a 1200 euros para junio esto fue febrero del 2020 pues ellos en 15 días tenían los ingresos hechos de 40 personas a 1200 euros para junio que fuerte dos semanas después con el dinero en el banco nos confina y a mí me pilla con dinero en el banco tranquilos imagínate yo pude vivir el confinamiento desde otro plano desde la tranquilidad sabiendo además que había encontrado mi propósito que ese era el camino pero además con dinero en el banco que obviamente la energía del dinero te da tranquilidad o te la quita y hay que aprender a relacionarse con ello y ahí bueno pues no lo hice el de junio por el confinamiento pero sí lo hice en agosto después del agosto lo hice en noviembre 50 personas después de noviembre siguiente marzo 2021 100 personas y ya 100 150 y ya es historia a día de hoy vamos a hacer ahora el lector voraz 14 han pasado más de 1200 personas por los presenciales más de 2500 alumnos entre la parte online y la parte presencial y bueno pues está siendo todo una aventura un reto y mucho claro y que te iba a decir yo entonces puedes describir un poco qué es en sí lector voraz qué hacéis ahí bien lector voraz para mí la lectura porque leer un libro en 50 minutos y te quedas solo con la lectura rápida y entonces qué pasa que tu mente racional como te han enseñado a leer las típicas creencias suelen ser y para qué quiero leer rápido no voy a comprender yo disfruto de la lectura sosegadamente vale no este tipo de lectura es una lectura para aprender para aplicar algo en tu vida hay que diferenciar entre lectura de literatura novela donde sí obviamente tú quieres relajarte y te puedes tumbar y disfrutar de cómo el autor hace según qué descripciones y de cómo escribe pero luego hay otro tipo de lectura que es pues todo este tipo de libros de no ficción que puede ser que te inventa que te explique en un método concreto crecimiento personal donde si aprendes la metodología de lectura vas a ser capaz de en 50 minutos extraer los aprendizajes que vas a poder aplicar en tu vida y esto cambia por completo tu percepción ¿por qué? porque con la lectura tradicional si sabemos que en los libros podemos encontrar cualquier solución a cualquier problema que nos encontremos porque ya alguien lo ha vivido antes y lo ha dejado plasmado en un libro ¿por qué no leemos más? ¿por qué? porque nuestro cerebro no tiene recompensas porque la gran mayoría de las personas más del 97% sentimos que vamos muy lentos que nos retenemos y que no comprendemos y con la metodología del lector yo te enseño a paliar todo esto te enseño a leer infinitamente mucho más rápido a retener mejor la información y a comprender lo que lees por lo tanto yo a esto le llamo tu cerebro en esos 50 minutos está obteniendo constantemente recompensas cerebrales porque está encajando la información conforme vas avanzando y a esto yo le he llamado orgasmos cerebrales tú estás disfrutando de la lectura desde otro plano totalmente distinto porque estás viendo que está conectando la información que la estás plamando además en un mapa mental que enseño a hacer los mapas mentales que es una gran herramienta para anclar el contenido que estás leyendo claro ostras pero entonces claro el primer gran trabajo que tienes en lector vorace es resetear la cabeza y el estilo tradicional porque la escuela siempre es el típico lectura y es totalmente diferente claro totalmente totalmente de hecho pasamos por un proceso cuando entramos en la formación de desaprender para volver a aprender es como desinstalar el software para volver a instalar la versión actualizada mucho más capaz claro y supongo que eso es lo que más reticencia tiene la gente porque claro yo creo que ahora la gente nos estará escuchando y si no te han conocido van a decir lees un leen 50 metros es imposible o como diciendo no me voy a enterar de absolutamente nada y la gente realmente o sea tú no solo dices que lees rápido sino que consiguen retener la información mira yo siempre pongo estos ejemplos porque nuestra mente siempre va a querer llevarnos a lo que conocemos y de ahí no salir y vamos a querer justificar que es imposible leer ese leen 50 minutos como antes pudiera ser imposible pensar que pudiéramos alojarnos en las ciudades o donde lo quisiéramos de una forma distinta a un hostal un hostel un hotel y llega Airbnb y destroza el mercado o que pudiéramos transportarnos por la ciudad de otra forma que no fuera por metro por bus por taxi o por tu coche o tu moto y llega Uber Cabify y revientan el mercado o que pudieras escuchar música si no era con tu iPod y llega Spotify y la revienta entonces que no conozcamos algo o que llevemos toda una vida haciendo las cosas de una manera determinada no significa que no pueda haber una forma más avanzada y entonces siempre digo es que no es que llevemos leyendo de la misma manera que cuando nos enseñaron con seis años porque es que nos enseñan con seis años a leer y dicen ya está ya sabes leer oye y hay algún tipo de entrenamiento de evolución para leer más rápido porque es lo normal que se nos enseñe o se nos conforme vamos avanzando en la escuela en instituto en la universidad seguir practicando técnicas para que seamos capaces de no ya te han dicho cómo hacerlo y vamos todos nos podemos leer un poquito más rápido un poquito más lento pero no hay entrenamiento para esto entonces estamos como yo digo estamos con los ojos y el cerebro aperraos aperraos yo tenía una scooter de joven y un amigo me dijo tío cada mes tienes que sacar tienes la moto aperra cada mes tienes que sacar la carretera y hacer como cuatro o cinco kilómetros a todo punto para quitarle el carboncillo y que deje de estar aperra pues a nosotros nos pasa lo mismo con los ojos y con el cerebro los tenemos aperrados porque no los hemos entrenado pero es que no es que llevemos leyendo de la misma forma que cuando teníamos seis años es que para mi pregunta es en un mundo donde todo avanza tan rápido tecnológicamente estamos viendo lo que está sucediendo ¿cómo es posible que algo tan potente y tan necesario como es la lectura llevemos haciéndolo de la misma manera que hace cinco mil años que los fenicios nos regalaron las consonantes y se inventara la escritura ¿por qué? eso es verdad y de hecho claro yo creo que ya últimamente o ya estás haciendo lector voraz para niños ¿no? sí cuando yo empecé haciendo adultos y claro los padres me decían oye esto para niños y entonces empezamos a hacer la edición de adultos o sea de niños que la solemos hacer a finales de verano de agosto antes de que empiecen al colegio para que lo hagan seguido y lo puedan implementar y la verdad es que está siendo una experiencia maravillosa ¿les es más fácil a ellos? totalmente totalmente porque decías o sea nosotros con adultos tenemos que hacer un paso previo de desaprender porque tenemos esas creencias tan arraigadas de si leo rápido no me voy a enterar si leo rápido no voy a disfrutar no voy a retener entonces hay que hacer un trabajo previo con los niños están más puros y lo que tú les digas ellos no lo ponen en duda van y lo hacen y empiezan a tener unos resultados alucinantes luego llegarán a la escuela y supongo que la maestra flipará de decir bueno los maestros y los compañeros tengo una alumna de aquí que ha venido toda la familia y su padre me llamó mi hijo Jesús que dicen que a ver si puedes ir al instituto a dar esa clase de mapas mentales porque le piden los apuntes están alucinando con lo que está siendo capaz de hacer claro 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 me estoy imaginando el asignatura tal y decir yo ya me lo he leído tal de que el libro entero ya lo he subrayado ya he hecho todo el otro día además de aquí de Alicante María Dolores una alumna que había venido este mes de agosto pasado con sus dos hijos gemelos y me dice Jesús me he mandado un audio hoy me compartía Marc se llama con 14 años dice hoy me compartía Marc que les había mandado el profesor a leer un texto y hacer un esquema un resumen dice me he puesto a leer y cuando he levantado la cabeza seguían leyendo pero un buen rato y yo había leído dos o tres veces había hecho el mapa mental y es que ya me lo sabía y seguían leyendo la primera vez o sea ni siquiera habían hecho el esquema se lo contaba a su madre como diciendo Dios lo que he aprendido claro para un niño sí que debe sentir es decir tengo un superpoder total ¿no? bueno y a ver una cosa tú aparte de la lectura y demás tú siempre eres un defensor del poder de la incomodidad que me acuerdo yo que lo tengo aún de vez en cuando lo voy leyendo que es tu primer libro ¿no? y en qué se basa el poder de la incomodidad para que lo sepa la audiencia y hablemos de tu primer libro y luego hablamos del siguiente que has hecho hace poco pues mira fíjate que el poder de la incomodidad es como mi santo y seña que siempre cuento para poder explicar el poder de la incomodidad y lo que es para mí pongo el ejemplo de Samuel Eto'o Samuel Eto'o era un jugador de fútbol camerunés negro y cuando fichó por el Barcelona que se acababa de ir Cristiano Ronaldo se acababa de ir Ronaldo el Brasil él dijo en rueda de prensa no puedo prometer goles lo que sí voy a prometer es que voy a correr como un negro para vivir como un blanco esta afirmación la dijo un chico futbolista de color negro camerunés y a mí eso se me quedó grabado y cuando hablo de la incomodidad me conecta rápidamente con esto ¿qué es la incomodidad para mí? mira nosotros nuestra mente está diseñada para obtener el placer inmediato y como está diseñada así por eso nos cuesta madrugar por eso nos cuesta hacer deporte cuando sabemos que es saludable por eso nos cuesta comer una manzana en vez del bizcochito o la naputana o la tarta porque tu cerebro quiere el placer inmediato ¿y cuál es el placer inmediato? pues me quedo en la cama tapadito me quedo en el sofá viendo la serie me como el dulce porque te está dando el placer inmediato ahora cuando tú tomas conciencia de esto y sabes que el cerebro funciona así te permite hacer ese trabajo de conciencia y elegir no ir en piloto automático y entonces cuando yo siempre digo que cuando mi mente dice que es por aquí por la derecha sé que yo tengo que ir a la izquierda porque mi mente quiere el placer inmediato y normalmente el placer inmediato no es lo que te va a dar la felicidad yo distingo entre placer y felicidad está bien el placer de vez en cuando pero si tú te acoges y te haces un yonki del placer de la recompensa inmediata vas a ser infeliz a la verdad eso es el poder de la incomodidad me pongo incómodo hoy para el día de mañana vivir cómodo y empiezo a disfrutar de la incomodidad ¿por qué? porque tengo un sentimiento de control de dominio de que soy yo el que elige conscientemente y no voy en piloto automático y luego me lamento me quejo y digo que vida más mala claro y entonces por ejemplo cosas que empezaste a hacer porque yo sé que tú te levantas súper pronto que haces deporte y demás duchas de agua fría ¿todo eso por la incomodidad? sí mira yo cuando en 2015 empecé a levantarme a las 6 de la mañana a leer y dedicaba una hora y media a leer ¿qué me ha dado la lectura? aparte de conocimiento y esa transformación de la que te hablaba el poder de los hábitos la lectura me fue abriendo la mente y cosas que antes eran impensables para mí conforme las iba leyendo una y otra vez de aquí y allá finalmente me hacía tener otro entendimiento y en vez de hacer las cosas desde la fuerza y la resistencia entendía el porqué y como yo estaba cambiando ya no me costaba hacerlo entonces empecé de las 6 pasé al año a levantarme a las 5 de la mañana pero porque lo disfrutaba porque lo elegía porque sabía que yo dedicarle ese tiempo de la mañana a mí era beneficioso y me sentaba bien al año y medio pasé de las 5 a las 4 de la mañana y dedicaba de 4 a 8 a mí a leer a meditar al frío a entrenar a escribir entonces cuando yo salía a la calle a las 9 de la mañana yo salía con un petardo en el culo yo ya llevaba 5 horas despierto y había hecho lo que normalmente no hacemos que es trabajar en nosotros mismos estamos para todo el mundo menos para nosotros entonces yo pagaba ese precio esa era la incomodidad te he de decir que empecé a hacer esto cuando no tenía un puñetero resultado y recuerdo mi expareja que me decía estás loco para qué te levantas a las 4 de la mañana qué sentido tiene eso porque no había ninguna recompensa visible pero lo cierto y puedes decir porque hay gente que dice es que parece que los hábitos y el madrugar es como la única solución no no quiere decir que porque hagas hábitos te vayas a faturar más o no pero hay una cosa que es innegable y es que cuando tú pagas el precio cuando tú te sientes en paz contigo mismo porque cuando no tienes resultados sientes que estás poniendo toda la carne en el asador y estás yendo en contra de tu placer inmediato y te pones incómodo por lo menos tienes paz interior y sin lugar a dudas eso te está forjando y te está haciendo una mejor versión de ti mismo y tendrás más posibilidades de acceder a los sueños que deseas llámese dinero llámese lo que sea porque te estás preparando porque estás trabajando tu disciplina tu autocontrol estás tomando el control de tu propia vida me resulta muy importante esto que acaba de decir que es una cosa que yo creo que muy poca gente hace es dedicarse un rato a ti mismo porque tenemos tendencia te levantas y el café y ya móvil emails whatsapp que me están contando que me están diciendo y de repente te pierdes y no te dedicas a ti sino a los otros y así entras en ese bucle y tu vida pasa un día tras otro es lo mismo es lo mismo pero no tienes un sentimiento de que te estás dedicando un tiempo a ti de que te estás trabajando a ti y cómo vas a ser capaz de tener mejores resultados si trabajas en ti y tienes el foco puesto en cómo ser cada día un poquito mejor o si te dejas llevar por la rutina del día a día y ya está si no sabes dónde vas cualquier destino está favorable y todo esto todo esto que estás contando es como que te hizo crear el curso que tienes de MVP ¿es MVP o...? Sí, mira el MVP el MVP es tu mejor versión personal y es un programa que solo acceden los alumnos del lector y claro cuando yo viene en la formación pues en esa formación hablamos de muchas más cosas que no solo lectura porque yo ahí les muestro claro no es un curso de lectura rápida al uso porque yo les transmito que no es leer rápido es por qué y para qué leer qué es lo que la lectura va a poder hacer por ti qué es lo que ha hecho en mí que ha sido el implementar todos estos hábitos y que finalmente pues me haya transformado en una persona totalmente distinta y ese es el beneficio el gran beneficio de leer rápido en este caso que no es leer rápido es que leer rápido como yo te enseño va a hacer que sientas más motivación para leer más y como vas a leer más asiduamente te vas a transformar y vas a ser mejor ahora cuando vienen y me escuchan y ven todo lo que les comparto desde mi experiencia pues yo me cuando empecé a hacer lectura yo sentía que les abría como esa ventana de oye esto es lo que yo he hecho ya os he contado mi experiencia ahora vivirlo vosotros pero yo empezaron a pasar los lectores brazos y veía como la gente pues se quedaba un poco ahí y ahora qué qué toca ahora porque yo quiero evolucionar pero entonces empezaban pues se iban a otros lados a buscar ese camino y entonces hubo un momento que tuve una conversación nuevamente conmigo mismo donde yo estaba viviendo muy bien porque hacía mis lectores voraces y de lectores voraces en lectores voraces no hacía otra cosa y vivía muy bien pero dije tú has abierto aquí una ventana les has enseñado algo que tú has experimentado y que tú haces y ahora les dejas que se las busquen por ahí y entonces un poco por reclamo y por ver lo que estaba sucediendo hice ese MVP en un programa de 60 días de transformación personal donde trabajamos semanalmente un par de sesiones y terminamos con un retiro de 4 días donde pues transmito lo que toda mi experiencia de los negocios lo que he aprendido lo que he aprendido de los libros de una forma súper condensada voraz como no puede ser de otra forma para decir oye con estas bases lo tienes todo para ahora hacer el trabajo que es tuyo que es el trabajo de cómo empezar a relacionarte con todo lo que pasa ahí fuera pero poder verlo desde otro plano y desde un plano de responsabilidad plena y de haber decidido querer hacer el trabajo qué curioso y qué interesante la verdad es que me está encantando la entrevista en el sentido de que cómo creer en ti mismo puede hacer muchos cambios en muchas cosas aunque al principio no vea resultados es un poco la actitud al principio decías que no tenías y totalmente mira y esto fíjate que he dicho que empecé en 2015 a invertir en mí más de 200.000 euros y parecía que nada estaba pasando pero parecía que nada estaba pasando ¿por qué? porque lo único que yo quería que era la pasta quería pagar ese millón de euros pero no llegaba pero indudablemente en esos cinco años estaban pasando muchas cosas se estaba forjando el Jesús que hoy soy entonces se estaba creando esos cimientos ¿qué pasa? que esto es lo que la gente no entiende en que todo requiere de un proceso en que te tienes que transformar te tienes que convertir en la mejor versión personal y profesional que seas capaz y eso solo depende de ti y que pagues el precio en el sentido de trabajar cada día en ti de formarte de leer y empezar a ver cómo empiezan a ver cambios sustanciales en todo lo que envuelve a tu vida ¿qué pasa? que normalmente uno de los grandes objetivos que tenemos es el de ganar más dinero el de vivir mejor y si he aprendido algo es que cuanto más foco ponemos sobre algo más se aleja o más nos cuesta y es porque bueno hay leyes naturales y cuando tú estás diciendo quiero eso quiero eso quiero eso realmente veladamente lo que estás diciéndole al universo es que no lo tienes y como no lo tienes pues no lo consigues esto ya entraríamos en temas de física que me encanta y física cuántica pero es la forma de materializar en vez de decir quiero esto o me planteo los objetivos para el 2026 voy a tener no voy a tener no la forma ideal de hacerla y práctica es yo soy como que ya lo tienes como que ya eres la física cuántica nos dice esto que no hay ni espacio ni tiempo por lo tanto todo lo que tú visualizas en tu mente es una realidad tanto si es positivo como si es negativo y ahí viene otra vez más te lo crees o no te lo crees entonces en vez de decir quiero ganar X pues tú dices yo soy esto y te visualizas como la persona que ya obtiene esos ingresos como vive y el trabajo ya está hecho ahora falta que se materialice en el plano físico hay que ver qué tipo de acciones tienes que empezar a realizar para convertirte en esa persona bueno y entonces después de todo esto el paso siguiente que has dado por ejemplo entonces es el el nuevo libro que has publicado ¿no? ahora el del método lecto voraz que enseñas lo del curso o son apreciaciones en el libro comparto el método o sea comparto exactamente el método vale todos los pasos para ser capaz de leer ese libro en 50 minutos ¿qué pasa? ¿qué diferencia hay del libro a la parte online a la parte presencial? pues mira hay muchas diferencias primera el libro te lo tienes que leer te lo tienes que leer de la forma tradicional que ya sabemos lo que pasa por lo tanto tienes que tenerlo muy claro ahí lo comparto todo pero hay un factor importantísimo en el método que es el factor de mentalidad de que tengo que venir con la mente abierta a desaprender y aprender y esto solo depende de ti ¿qué pasa? que en el libro no me tienes a mí aunque hay un par de vídeos donde te comparto con un código QR y demás no me tienes eres tú con tu mente que tienes que aplicar lo que yo tengo ¿vale? la parte online la parte online tenemos una parte de vídeos que solo son dos horas y media porque lo hago voraz y voy al grind no te voy a contar mierdas que no te tengo que contar y luego además le he metido que pongo un instructor o instructora a tu disposición para que no falles antiguamente ponía solo los vídeos pero como sé cómo funciona esto y sé que compramos formaciones online y luego ni las hacemos pues yo he querido poner la carne en el asador o sea yo doy el 200% pero ahora falta igualmente esa parte tuya que yo no puedo estar en tu casa contigo y requiere la parte online la experiencia online aparte de que te pongo el instructor o instructora que tú al menos durante 21 días te pido 21 días de tu vida media horita si no eres capaz de hacer esto pues lógicamente no quieres pagar el precio no quieres leer más rápido quieres que te den así en un botón y ya que lo hagas eso no existe y luego está la parte presencial que la parte presencial son 3 días 3 días encerrado en un hotel conmigo y con 50, 70, 80 personas más donde trabajamos 18, 20 horas diarias solo vas a dormir 4 horas al día 20 horas a piñón imagínate una acumulación de 60 horas en 3 días de trabajo conmigo para poder preguntarme todas las dudas cuando tú no me preguntas me preguntas de al lado y las dudas suelen ser siempre las mismas entonces diferencias abismales más aparte vivir la experiencia y que ahí pues nos da pie por hablar de muchas más cosas que no solo de lectura a través de mis experiencias y hace que sea todo eso todo una experiencia pero lo que es el método te lo vas a llevar tanto con el libro con la parte online como en el presencial claro lo que pasa es que la gran diferencia en el presencial yo creo que el efecto comunidad es súper potente o sea de ver que el de al lado está leyendo y va a tal te hace querer ser mejor tú totalmente ahí esa parte de que además todos vamos guiando los pasos y que en cualquier momento puedes tener la más mínima resistencia lo compartes se te desbloquea porque a un compañero le pasa lo mismo ves que no le suelen pues somos muy críticos con nosotros mismos entonces cuando ves que lo que te pasa a ti le pasa a 5 a 6 a 7 a 10 a todos pues ya no soy raro no es que esté mal hecho que no es que estemos mal hechos que no es que no sepamos es que como nos han enseñado a leer no es la mejor de las maneras porque nuestro cerebro la forma no quiero meterme mucho en esto pero la forma en la que leemos viene dada porque la escritura se creó de igual forma que hablamos palabra por palabra pero esto no quiere decir que nuestro cerebro no sea capaz nuestros ojos de absorber mucha más información de una tacada y pongas el ejemplo para las personas que nos puedan estar viendo y que nos esté oyendo ¿vale? tanto si me estás viendo como me estás oyendo los que estéis viendo que estéis viendo la pantalla quiero que en 2-3 segundos prestes atención a todo lo que estás viendo en la pantalla ¿vale? y quien nos está escuchando que fije la vista al horizonte y pueda percibir pues todo lo que ve pues si estás en la calle una señal un coche personas ¿vale? en cuestión de segundos visualmente tú eres capaz de absorber muchísima información pero al leer palabra por palabra tú al hacer esa descripción estás limitado pero tus ojos perciben mucho más en esas fracciones de segundo y esto es a lo que yo tendré ¿no? a ser capaz de percibir mucho o sea para tú describir lo que ahora mismo estás viendo en la pantalla necesitarías pues una página porque puedes hablar de diferentes pues estás viendo mi estantería me estás viendo a mí estás viendo a Rodri estás viendo la planta estás viendo el cuadro estás viendo una lámpara que hay ahí libros de tantos colores pudieras hacer una descripción de muchísimas cosas y lo has visto en 3 segundos ¿no? está claro no, no muy claro y qué te iba a decir yo ahora justo estos días yo creo que has estado estuviste de gira ¿no? presentando el libro o el método en Latinoamérica y demás o cuéntanos un poco de cómo ha sido la experiencia hemos estado en Sudamérica y hemos estado en Chile y en Argentina de gira y he estado yo hablando de lectura y con dos compañeros más Valen Bailo que hablaba de escritura de cómo escribir tu libro y posicionarlo y poder vivir de ello y de oratoria Fernando Miralles 11 veces campeón de oratoria en España y a esto le llamamos la trilogía del conocimiento como esas tres habilidades que pase el tiempo que pase o avance la tecnología como avance siempre van a perdurar y te van a ser habilidades útiles en cualquier área de tu vida qué bueno ostras pues muy interesante ¿no? entonces ¿buena acogida? muy buena acogida bueno ya nos han dicho que vayamos a Perú a Colombia a Miami a México bueno vamos de gira sí cada uno de nosotros tiene su propio proyecto que es de lo que vive y esto fue un poco salió así por un lector boral argentino que me lo propuso y nos juntó a los tres o sea una locura de el lector boral empresario y ha sido muy bonito muy chulo hemos congeniado muy bien todos pero lo cierto es eso que cada uno tiene su proyecto y que bueno pues al final no es fácil aunque la acogida ha sido maravillosa y quieren que vayamos por muchos más sitios bueno pues genial entonces bueno momento Jesús de spam de valor como digo yo aunque ya hemos hablado mucho de ello redes sitios donde te pueden encontrar formación todo un poquito ahí este momento para contar todo lo que ofreces bueno pues principalmente las redes en instagram es donde más fácilmente me puedes encontrar también tiktok y bueno pues en el canal de youtube lo que tengo son resúmenes de libros que empecé a hacer me leía los libros hacia esos resúmenes entonces te puede servir para trastear esos libros y que te sirvan los aprendizajes que en ellos comparto si te interesa avanzar un poquito más pues tienes las diferentes opciones tienes la acción del libro tienes la parte de la experiencia online o incluso venir en persona que será un placer que nos conozcamos ahora voy a lanzar talleres talleres de 5 horas que próximamente hacemos que va a ser en Madrid y en Barcelona y que es como un aperitivo como abrir boca que me puedas conocer personalmente que te enseñe unas cuantas técnicas que ya te van a permitir leer los libros en menos de 3 horas solo con esto y bueno pues que me podéis escribir directamente por Instagram personalmente que atiendo yo los mensajes y te resuelvo las dudas que tengas oye pues muy bien ahora tengo yo una duda ¿cuántos libros estás leído? pues más de 2500 en estos últimos 5 años ya van más de 2000 y obviamente ahora mi ritmo de lectura es muy diferente ahora soy cada vez más selectivo y bueno pues lo disfruto desde otro plano tuve hace 2 años crisis de lectura donde no quería tocar un libro bajo ningún concepto pero bueno estoy retomada otra vez y muy a gusto siendo eso selectivo selectivo claro es que libros hay miles y lo que dices tú llega un momento que no sé absorber tanto conocimiento yo creo que debe ser también ya hasta lo que dices tú solemos leer sobre las mismas temáticas entonces cuando lees sobre lo mismo pues los libros hay un dato demoledor que te dice que solemos leer sobre las mismas cosas y que cuando lees sobre una misma temática y dominas una temática cuando coges libros nuevos el porcentaje de contenido nuevo que vas a encontrar que no sepas va a estar entre un 4 y un 11% 4 y 11 entonces aquí cobra mucho más sentido el método que seas capaz de cómo encontrar ese 4 o 7% cuando dominas un área claro vale ostras un 4 y un 11% de cosas nuevas es poquísimo muy poco muy poco o sea tú te coges ahora mismo los 10 15 libros referentes sobre una temática y vas a ver que cuentan lo mismo y para encontrar ese 4 o 11% si es que lo hay en la temática que tú elijas pues si estás entrenado para encontrarlo imagínate que lo puedas que puedas acceder a ello de forma voraz totalmente pues nada Jesús muchísimas gracias por este rato que ya llevamos una horita y me ha encantado la entrevista y sobre todo espero que la gente que nos esté viendo o escuchando aprenda y sobre todo es apunte al lector voraz y hacer todo esto para descubrir tu método tan demostrado ya porque dos mil alumnos y pico has dicho es algo que tienes ya testeado si ya no es cuestión de si es verdad o no es verdad vienes o no vienes te lo permites tú comprobarlo por tus ojos por ti mismo o no esa sería la cuestión bueno es confía ya está vale pues nada un placer y nada nos vemos chao hasta luego chau ¡Gracias!